El Gato Listo Hola amiguitos radioescuchas, soy su compadre félido, El Gato Listo. Debo decir que estaba pensando sobre qué les iba a hablar esta semana cuando recordé que por estas mismas fechas, hace ya muchos años, cuando estas tierras se llamaban Nueva España, la gente que vivía en Acapulco esperaba con ansias el regreso de algo muy importante, tanto para ese puerto como para el resto del territorio. ¿Imaginan de qué estoy hablando? Si pensaron en Santa Claus o los Reyes Magos, temo decirles que no. Me refiero al famoso Galeón de Manila o la Nao de China, que todos los años llegaba a Acapulco entre diciembre y enero, después de varios meses fuera. Déjenme les cuento más de este interesantísimo asunto. Todo comenzó en el año de 1565. Tras varios intentos por parte de algunos navegantes españoles por encontrar un camino para llegar a China y regresar a América, Andrés de Urdaneta, un marinero español, logró encontrar la corriente marina Kurochiwa, algo así como una autopista muy rápida con la que logró que su barco volviera a Acapulco. A esto algunos le llamaban el tornaviaje. Con este descubrimiento, los barcos podrían viajar entre Asia y América sin tener que darle toda la vuelta al planeta. Esto abrió muchas posibilidades para que personas, productos, ideas y tradiciones, se movieran de manera más fácil entre las dos orillas del Océano Pacífico. Sin embargo, las autoridades españolas eran muy celosas de su dinero y temían que otras naciones pudieran recibir ganancias de este descubrimiento. Así que decidieron que solo una vez al año, uno o dos barcos saldrían de Acapulco hacia las Filipinas para comerciar mercancías que luego traerían de vuelta. Por lo general, el viaje de ida a Filipinas se empezaba entre marzo y abril y duraba unos tres meses. El de vuelta empezaba en junio, antes de empezar la temporada de tifones, y duraba hasta diciembre o enero. ¿Se pueden imaginar lo pesado que era vivir en un barco durante seis meses sin ver otra cosa que el agua? Sin duda debía ser algo difícil. Entre las cosas que llevaba el galeón de Manila para allá, había plata, grana cochinilla, animales, vacas y caballos, y plantas. Maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, tomate, calabaza, pimienta, etc. En particular, la plata era muy demandada por esos lares. A su regreso, los barcos llegaban cargados de cosas como especias de ceilán, molucas y java, seda, marfil, porcelana, lacas y madreperlas de Amoy, actual siamén y Japón, alfombras, tapices y prendas de algodón de la India y del sudeste asiático. De hecho, no sé si lo sabrán amiguitos, pero algunas cosas que ahora parecen muy comunes en nuestro país, no se conocían aquí antes del galeón. Por ejemplo, el mango y los cocos. Otras cosas que llegaron en esos años fueron los famosísimos paliacates. De hecho, la palabra paliacate, según algunos estudiosos, viene del puerto de Palicut, en la India, que era de donde llegaban esas telas a Filipinas. Por todas las mercancías que traía, cuando llegaba la nao de China a Acapulco, el puerto se volvía una gran feria donde personas de todo el territorio de la Nueva España, Perú, Europa, Filipinas, Japón, así como esclavos africanos o asiáticos, se juntaban. Una verdadera mezcla multicultural, aunque es cierto que no todos estaban ahí por gusto. Pero las riquezas que movía el galeón no solo llamaron la atención de los comerciantes y de las autoridades españolas. También los temibles piratas de diferentes naciones europeas intentaron robar los botines que venían en las embarcaciones. Sin embargo, fueron pocas las veces que lograron su objetivo. Esta importante ruta de comercio seguiría funcionando hasta que en el año de 1815, la guerra de independencia que había iniciado Miguel Hidalgo se terminara para siempre. Y bueno, así como el galeón de Manila, temo que a nosotros también se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Saludos de su sapientísimo férido amigo. Hasta la próxima. Gobierno de México Saludos de su sapientísimo férido amigo.